Hola que tal, yo soy Amalia y quiero dar las gracias por estar viendo este vídeo Sé que es un vídeo que os va a gustar muchísimo porque va a ser un vídeo donde hoy nos vamos a consentir un poquito más ¿Quieres saber de qué se trata? Pues comenzamos Bueno, os traigo una mascarilla que es una delicia, que va a dejar nuestra piel tersa y que pues nos vamos a dar ese caprichito de dulce Es una mascarilla que sé que os va a gustar mucho porque deja la piel súper súper luminosa deja la piel tersa y bueno ya sabéis, estas mascarillas son ideales y solo vamos a utilizar dos ingredientes pues para hacer esta fabulosa mascarilla Así que aquí la vamos a aplicar y luego os enseño cómo prepararla Bueno, yo tengo aquí mi mascarilla que estáis viendo qué colorcito tiene Es una mascarilla que queda más bien densa Y bueno, pues lo único que vamos a hacer, yo hoy estoy con los tirantes porque esta la voy a aplicar desde abajo hacia arriba Y voy a aplicarla en todo el escote Bien, pues me quedo aplicándola Bueno, como podéis ver, yo he aplicado una capa gruesa de la mascarilla Podéis hacerla más lisa si queréis y queréis aprovecharla pues para aplicarla en más zonas del cuerpo Pues simplemente mirad, yo me voy a poner aquí un poco para que veáis Pues la extendéis un poco más Y listo Y así pues nos podríamos embadurnar completamente enteros Pero yo como quiero reforzar esta zona y estoy más centrada en lo que es la cara Pues por eso estoy haciendo más densa la cara ¿Qué vais a notar? Vais a notar que la piel se empieza a estirar También deciros que bueno, esta mascarilla la podemos usar tanto mujeres como hombres Ya siempre lo digo y es porque, bueno, las mascarillas naturales sirven pues para todo tipo de personas Vamos a dejar que se seque, la podemos utilizar dos veces a la semana Vamos a esperar a que se seque bien Yo como me he embadurnado a lo lindo Pues va a tardar un poquito más Y vais a notar que pues se reseca todo Se va a quedar todo sequito Y cuando, ya habéis visto también que me lo he aplicado en la zona de las bolsas Porque va ideal Así que vamos a esperar unos 15 minutitos largos a que se seque Y cuando esté seca, regreso y retiramos Y os enseño también como se prepara Bueno, mirad, ya han pasado los 15 minutos Ha secado bastante bien Y para que veáis como ha secado, mirad ¿Veis? No hay que hacer esta muy bien, pero Como está de seco Vais a notar que la piel Está completamente estirada Ahora lo que voy a hacer va a ser retirar con agua templada Para retirarlo más fácil Mi toallita, mi esponjita Iré frotando e iré quitando Deciros que Como siempre La mascarilla Muchísimo mejor por la noche Y yo en este caso Hoy no la he hecho tumbada He estado haciendo cosas Porque esta tira mucho Y es mejor estar tumbados Porque así pues la piel estira hacia donde queremos Hacia abajo En este caso A mí los párpados Noto que me tiran mucho así ¿Veis? De estar pues De pie Noto que me tiran así Como que tengo cara así Es la sensación que tengo ¿No? De como que estoy así con los ojos Entonces es mejor tenerlos Cerrados Y tumbados ¿Bien? Y bueno Pues voy a retirar Y vemos como queda la piel Otra cosa que se me olvidaba es Quitamos en un principio con agua templada Pero acabamos con agua fría Ya sabéis El agua fría es el mejor reafirmante El agua fría y el hielo Es lo mejor que hay para reafirmar la piel Así es que Retiramos con agua templada Para que nos sea más fácil Pues quitarlo Y luego pues Terminamos con agua fría Como digo en muchos vídeos Si podéis acabar con un cubito de hielo Muchísimo mejor Vamos con el cubito de hielo Y vais a notar la piel Ideal Me quedo retirando Bueno mirad Mi piel ahora mismo Como no sé de hacer trampas Os voy a mostrar Como está ahora mismo Mi piel Aunque está un poco irritada Es por el frote Que he estado teniendo Para poder quitarme Pues todo el Toda la mascarilla Pues quiero que veáis Como a mi me queda la piel Después de Pues de estar retirando Con la esponjita Se me irrita Se me irrita un poco Pero en el Instagram Os voy a enseñar Dentro de 10 minutos Me echaré una foto Y la subiré al Instagram Para que veáis La diferencia De como queda la piel Ahora mismo si que está La tengo un poco irritada Ya estáis viendo Que no me la estoy secando Simplemente con el agua Que tenía la esponjita La he ido quitando Pues simplemente Ya está Lo dejo así secar Y listo Que iba a decir Bueno Otra cosa que os quería decir Es Si no queréis estar Porque si que es verdad Que Aunque le hacemos la esponjita Es una mascarilla Que Es de chocolate Ya lo digo Y si que Enguarra muchísimo Así que Si preferís Pues echarla Y luego retirarla En la ducha En el baño Os la vais a retirar Muchísimo más fácil Bien No voy a ensuciar tanto Porque bueno Pues la ducha se va todo Y listo Pero yo como tenía que hacer el vídeo Pues tengo que hacerlo así Bueno mira El escote queda rojo Pero por lo que digo Porque al hacer El frote Que a mi me gusta además Frotar Para llevarme Ya sabéis Todas las células muertas Que pueda haber Y así hago Que la piel también Se active Y ahora Empieza a regenerar Pues Dentro de 10 minutos Vais a ver Como En el Instagram Vais a ver Como la piel Queda de fantástica Lo vais a notar también De seguida Vosotros En vuestra piel Y bueno Pues ahora Aunque ya sabéis Cuál es un ingrediente Que es el chocolate Ahora si os dejo Como preparamos La mascarilla Y volvemos Bueno mirad Para hacer la mascarilla Vamos a necesitar Una clara de huevo Y vamos a necesitar Cacao O chocolate O chocolate derretido Pero puro Sin azúcar A ser posible Que no contenga azúcar Eso es Lo único Dos ingredientes Los únicos Dos ingredientes Que vamos a necesitar Para hacer esta mascarilla Bien Yo lo que voy a hacer Va a ser En la clara Que tengo aquí ya De huevo Lo que voy a hacer Es añadir Dos o tres cucharadas De cacao Me decís que queréis Que se vea Como he hecho El cacao Pero es que Pues son cucharaditas Así Ya llevamos dos Y la tercera Y una vez Que lo tenemos así Ya lo que vamos a hacer Es mezclar Muy bien Mirad Tenéis que mezclarlo Muy pero que muy bien Y os quedará pues así Una masa Bien homogénea Y bueno Pues ya la tendríamos lista Pues para usar Bueno Pues como había dicho Por eso tiene el nombre La caprichosa Porque he hecho Chocolate Y clara de huevo Dos ingredientes Que seguro que tenéis En casa Súper fáciles de encontrar Y súper fácil De hacer la mascarilla Que sé que os va a gustar muchísimo Que como siempre digo Que la hagáis de noche Mejor de noche Que de día Porque nuestra piel Se activa Absorbe más Todos los nutrientes De noche Es cuando nuestra piel Come de noche Pues hay que darle Todas las vitaminas De noche Y bueno Pues solo me queda deciros Que si os ha gustado Este vídeo Que le deis a like Que lo compartáis Que si no estáis suscritos Suscrita Ya sabéis Aquí tenéis el botón de suscripción Recordad activar la campanita Para casi cada vez Que yo subo un vídeo Yo tuve el aviso Y no te pierdas ninguno de ellos Y bueno En la cajita de información Te dan mis redes sociales Para que me sigáis también por ahí Os mando un millón de besos Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!